El Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer En Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza Y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a numerosos países Recordemos un poco la verdadera historia del porqué de esta celebración Durante la Revolución Francesa la mujer tomó conciencia en la Europa moderna de su situación social Marchando hacia Versalles junto a los hombres Las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad Las mujeres también tomaron conciencia de que en aquel momento en la lucha de clases No contemplaba la lucha de género Esto es, la plena igualdad social de la mujer por la que debían luchar El año 1857 es el año en el que se originó el Día Internacional de la Mujer No fue una celebración Aquel 8 de marzo de 1857 Cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York Salieron a la calle para protestar por los bajos sueldos que percibían Eran menos de la mitad de lo que cobraban los hombres Y por las pésimas condiciones en las que trabajaban Aquella manifestación acabó mal Con la policía dispersando la protesta 120 de las mujeres que decidieron gritar por la igualdad fallecieron Pero las trabajadoras no se dejaron a milanar Y dos años después fundaron su primer sindicato En el año 1909 se celebró por primera vez un Día Nacional de la Mujer La fecha sirvió de escenario para numerosas protestas bajo el lema Pan y Rosas En el que el pan simboliza la seguridad económica Y las rosas la calidad de vida Al año siguiente se reiteró la demanda de sufragio universal Para todas las mujeres Y a propuesta de Clara Zetting Se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer La propuesta se aprobó por unanimidad Por la conferencia Que contaba con más de 100 mujeres pertenecientes a 17 países distintos Entre las que se encontraban las primeras 3 mujeres elegidas al Parlamento de Finlandia La reivindicación de un Día de la Mujer Vivió su bautizo de sangre el 25 de marzo de 1911 también en Nueva York La fábrica de camisas Triangle Sweet West Ardió en la madrugada con centenares de mujeres que trabajaban en el interior de aquel edificio de 10 plantas Y que no pudieron escapar de las llamas Porque los propietarios habían bloqueado todos los accesos Para evitar robos en su interior La dramática escena en el corazón de Manhattan Conmocionó a la opinión pública Y costó la vida a 146 mujeres que murieron víctimas de escenas vividas como de pánico horroroso La mayoría de ellas eran jóvenes inmigrantes De origen judío e italiano Que se ganaban precaramente la vida en el taller textil de la firma Pocos años después Las mujeres rusas eligieron el último domingo de febrero de 1917 Para convocar una huelga bajo el lema Paz y paz Los dirigentes políticos se opusieron a su celebración en ese día Pero las mujeres siguieron adelante pese a todo La caída del zar Y la llegada de un gobierno provisional Concedió a las mujeres el derecho a voto También ellas tenían en mente marzo Aquel histórico domingo Era 23 de febrero según el calendario juliano Que entonces se utilizaba en Rusia Sin embargo Según el calendario gregoriano Utilizado en otros lugares Era 8 de marzo Habría que esperar hasta 1977 Para que la Organización de Naciones Unidas Convirtiera la jornada del 8 de marzo En el Día Internacional por los Derechos de la Mujer Y la Paz Internacional Para conmemorar la lucha histórica Por mejorar la vida de la mujer Llegamos al presente Hoy 8 de marzo de 2018 No solo celebramos el Día Internacional de la Mujer Sino que reivindicamos y alzamos nuestra voz Conjunta Mujeres y hombres Con la necesidad de promover cambios Para conseguir la igualdad real y efectiva Entre mujeres y hombres Así se consiguió el lema Si nosotras paramos Separa el mundo Eduquemos en igualdad a nuestros hijos A nuestras generaciones venideras Con educación, información, diálogo, respeto y honestidad De nosotros depende ser capaces de conseguir la igualdad Y comparto el pensamiento de que Cada vez que una mujer da un paso La humanidad avanza ¡Feliz Día de la Mujer! Gracias ¡Feliz Día de la Mujer! 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 Gracias.